La ola de extorsiones se expande cada día en la ciudad de Trujillo. Delincuentes dejan a diario artefactos explosivos en negocios y viviendas de pequeños y grandes empresarios. Los puntos blancos incluyen farmacias, bodegas, panaderías, restaurantes, así como empresarios del rubro del calzado y otros sectores. Todos ellos reciben amenazas con el fin de que paguen una fuerte suma de dinero. En las últimas horas, la víctima fue el alcalde de Usquil, Guillermo Guzmán. Malhechores hicieron detonar un material explosivo en la fachada de su casa ubicada en la urbanización Los Portales, en Trujillo. La anuncia ha sido recibida ya por personal policial, el departamento de extorsiones está efectuando la diligencia, esto es de carácter reservado, hay que tener en cuenta que es una autoridad que está ahí por medio de su familia, entonces no podemos precisar más detalles sobre este caso, pero lo estamos investigando. No solamente contra el alcalde de Usquil, también ha habido otra autoridad también que ha sido víctima de este hecho, pero ya la policía ha adoptado las acciones correspondientes. Entonces, todas las semanas hay detenciones por extorsión y este es un caso más que nosotros tenemos que investigar, pero para eso tenemos que guardar la información reserva, ¿por qué? Porque está ahí por medio. El general Augusto Ríos dio a conocer que tras esta situación, seis agentes se vienen capacitando en la capital para unirse a esta unidad encargada de la desactivación de artefactos explosivos. El presupuesto es una dirección de administración, la dirección de administración es la que presupuesta un año antes y ejecuta al año siguiente las compras del equipamiento, así es. Nosotros estamos trabajando todos los días detenemos personas por delito de extorsión y acá tenemos parte del material explosivo que incautamos nosotros. Este material es utilizado para la minería ilegal, parte de las organizaciones criminales que operan en la libertad, se dedican a la minería ilegal y otro grupo se dedica a la extorsión. La desactivación lo realizamos nosotros en base a la denuncia, si nosotros conocemos que en muchos casos ha pasado, que también han sido empresarios, alcaldes que han denunciado, ha habido una respuesta contundente a la policía porque nosotros ya hemos hecho las investigaciones, las negociaciones, han caído todos los delincuentes, imagínense, hemos determinado cuentas bancarias, la forma de pago. Asimismo añadió que actualmente se cuenta con 12 efectivos de UDEX. Quienes vienen atendiendo las denuncias relacionadas con esta modalidad, que sin lugar a dudas ha cobrado peso en la ciudad de Trujillo y sus distritos.